En YouTube aquí José me compró un nuevo video más por el canal y aquí os tenemos en un... ¡NUEVO VIDEO CHAMALES! No, en un manekin challenge o como cojones en el gajo Así que bueno, espero que guste el video, dale like, suscribiros y empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!